Atenas F, 6 días después de que Grecia viviera los incendios más mortíferos de este siglo la cifra de muertos suma ya 88 y los equipos de rescate continúan rastreando viviendas en las zonas afectadas, ahora con la esperanza de no tener que hallar más cuerpos. Lee también, las impactantes fotos del muro de llamas que fulmina a California. La última víctima ha sido una mujer de 42 años que se encontraba entre los pacientes en estado crítico. Un carro calcinado que fue devorado por el incendio. Foto, AFP Lee también, las impresionantes y bellas fotos del eclipse, luna de sangre desde hace dos días no ha habido nuevos hallazgos de cadáveres y la cifra de muertos se ha visto engrosada por el fallecimiento de personas en estado crítico. Poco a poco se van identificando también los cuerpos, aunque el estado de calcinación de algunos hace temer que a algunos nunca se les pueda atribuir una identidad como reconoció la responsable de la unidad forense de la policía, Pinelopi Miniatis, al diario Cassimerini. Cuerpos de rescate buscan cuerpos entre los escombros con la esperanza de no encontrar más. Foto, AFP Entre los cuerpos que sí han podido ser identificados se encuentran los de las gemelas de nueve años que toda Grecia llevaba buscando desde el martes cuando su padre creyó haberlas visto vivas en un bote de pesca, junto a otras personas rescatadas. Sin embargo, finalmente se trató de una confusión y las niñas aparecieron muertas junto a sus abuelos en Mati, la localidad donde se produjeron todas las víctimas. Así eran las gigantescas llamas que se abrían paso por calles y pueblos de Grecia. Foto, AFP Las niñas se habían trasladado ese mismo día con sus abuelos a la casa de verano en Mati mientras los padres permanecían en Atenas. Según los medios locales, los cuerpos calcinados formaban parte del grupo de más de una veintena de personas que quedaron atrapados por las llamas en un solar junto a dos complejos de vivienda, a tan solo 30 metros del mar que hubiera podido ofrecerle salvación. Un hombre en una casa que quedó totalmente quedamada. AFP El Ministerio de Sanidad informó hoy de que actualmente permanecen hospitalizadas 48 personas, entre ellas dos niños que evolucionan favorablemente y posiblemente puedan recibir el alta a comienzos de la semana que viene. Mientras tanto, continúan las tareas de limpieza de las zonas afectadas y la inspección de las casas en busca de posibles víctimas y para evaluar su estado. Otra de las viviendas afectadas. Foto, AP El gobierno informó este viernes de que unas 40 personas dadas por desaparecidas habían regresado a sus casas. A falta de que hayan sido identificadas todas las víctimas se desconoce cuántos desaparecidos hay todavía. Hasta el momento, los peritos han inspeccionado 3.505 viviendas afectadas por los incendios, de las cuales 998 han sido declaradas en ruina y 794 temporalmente inhabitables. En esta nota, incendio Grecia calcinado muertos.